Nos vamos nuevamente a Torre Ejecutiva con más información, Nicolás González. Nico, te vemos y te escuchamos. Bien, gracias Rosario. Para contarles algunos detalles de otras cosas que también ocurrieron en la jornada de hoy aquí en Casa de Gobierno, vamos a compartir con ustedes un tuit que publicó el candidato, uno de los candidatos del Frente Amplio, Álvaro Villar, en la jornada de hoy, en donde solicitó al Secretario de Presidencia de la República, Álvaro Delgado, tener una reunión. Con el Presidente de la República, esto luego de la reunión que se desarrolló en la jornada anterior, en donde justamente la candidata de la coalición, estamos hablando de Laura Raffo, se reunió con el Presidente de la República aquí en Torre Ejecutiva sobre el mediodía. Esta reunión, que no es la primera de Raffo con el mandatario en este último tiempo de pandemia, de hecho Raffo ya ha venido en más de una oportunidad a Torre Ejecutiva, generó justamente que Villar diga, me comuniqué con Álvaro Delgado para solicitarle una reunión con el Presidente. Este tipo de reuniones deben ser plurales para seguir reafirmando nuestra institucionalidad, como ya recibió a Laura Raffo, confío en que se concretará. Lo que nos informan las fuentes del Poder Ejecutivo es que el Presidente de la República recibió justamente esta comunicación de parte del Secretario de Presidencia de la República, que además hoy está en el departamento de Paisandú con algunas actividades justamente. Inmediatamente ocurrió esto, la calle le transmitió a Delgado que le contestara a Villar que en caso de realizar la reunión lo iba a hacer con los tres candidatos del Frente Amplio. Recuerden que además en el caso del Frente Amplio son candidatos que compiten entre sí, pero bajo un mismo lema, que es justamente el de esta fuerza política para llegar a la Intendencia de Montevideo. O sea, la sumatoria de sus votos van a terminar sumando para el lema Frente Amplio. Pero bueno, por eso entiende además la calle Pau de que sería intrometerse en la interna de otro partido político si solamente recibe a uno de los candidatos por separado. Y en caso de realizarse esta reunión, que al momento no está confirmada, lo haría con los tres candidatos del Frente Amplio. Alguna otra fuente de la fuerza política justamente de izquierda me aseguran que Carolina Cose no estaría interesada en tener una reunión previo a las elecciones con el mandatario. Esto podría de alguna manera, bueno, dar por tierra la oportunidad de que los tres candidatos del Frente Amplio en la Intendencia Capitalina puedan llegar aquí a Torre Ejecutiva para reunirse con el mandatario. Según me dicen, Cose entiende que no es el momento oportuno para reunirse con el Presidente de la República si lo sería en caso de que gane justamente la elección el próximo domingo 27 de septiembre. Veremos entonces qué es lo que ocurre. El Presidente estaría dispuesto a reunirse con los tres candidatos, repito, en conjunto del Frente Amplio. Esta reunión no está confirmada, no tiene una fecha todavía para poder realizarse, pero esto ocurre justamente luego de ese tuit que publicó hoy en la tarde este candidato del Frente Amplio, estamos hablando del médico Álvaro Villar. Otra de las cosas que ocurrieron aquí en Casa de Gobierno en la tarde fue la reunión que estuvo justamente el mandatario con Martín Sodano. Martín Sodano es diputado de Cabildo Abierto, un diputado que generó polémica en su momento por algunas declaraciones que había hecho hace un tiempo atrás, en algunas publicaciones que salieron en la prensa y que hoy vino a manifestarle al Presidente de la República su preocupación por la situación del transporte capitalino, fundamentalmente de las empresas del transporte capitalino. En la oportunidad lo consultamos sobre la presentación del proyecto de ley de caducidad que propuso justamente el senador y líder de su sector político, estamos hablando del general retirado Guido Menín Ríos y Sodano respondió lo siguiente. Por ahora es un tema que está en el Senado y que lo está planteando el Senador. Personalmente como legislador de Cabildo Abierto, ¿qué posición tiene? No voy a hablar ahora, sinceramente, perdón, no voy a hablar de mi posición sobre el tema de ley de caducidad, sí voy a expresar, lógicamente como se expresó el pueblo en su momento, que lo votaron dos veces, salió votado por el pueblo y creo que hay un sentimiento ya demostrado. En este momento me preocupa, en este momento 2020 con una pandemia, a mí me preocupa conseguir empresas, inversiones y trabajo para los uruguayos que es lo que más nos complica. Yo estoy enfocándome en eso. Ahora, al decir usted que lo que dijo Menín Ríos es una opinión personal, ¿se puede interpretar de que usted no lo estaría apoyando entonces? No, 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 no. No, no, lo que hay que interpretar acá es que Menín Ríos, el Senador Guido Menín Ríos, habló en su media hora previa e hizo su referencia personal, como Luz hace sus referencias personales, como Sudano hace sus exposiciones personales, en ese momento el Senador hizo su exposición personal, después se presentó un proyecto de ley y bueno, se está trabajando en eso. Bien, hablemos de otro de los temas que también hoy generaron repercusión y de alguna forma también tenemos algún tipo de conclusión con respecto a este asunto, tiene que ver con la causa del devalcedo, del sindicalista argentino. ¿Por qué hoy se generó un revuelo sobre este tema? Bueno, hubo un tuit de Paola Fiese, que es la señora justamente de devalcedo, que generó confusión. Algunas personas en redes sociales decían que la causa devalcedo había sido archivada. Bueno, no es así. Lo que sí hubo es que la Secretaría Nacional de Antilavado, de alguna forma colaborando con la justicia, lo que sí archiva es una investigación que hizo puntualmente sobre el preparador físico de Balcedo y de su señora. Estamos hablando directamente sobre el personal trainer. Aquí lo que nos llega a nosotros de parte de Presidencia de la República es un comunicado que aclara justamente que la actuación de esta secretaría consistió en colaborar como auxiliar de la justicia en el marco de la causa judicial que investiga justamente al señor Marcelo Balcedo y a su esposa. En dicha instancia se labró el acta al señor de iniciales EM, que es justamente la persona que hacíamos recién mención, el preparador físico, la que fue remitida a la Fiscalía General de la Nación. De la actuación realizada no surgieron elementos de convicción suficientes que indicaran que esta persona desarrollara actividades como sujeto obligado al cumplimiento de las normas de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo. En consecuencia, y no habiéndose constatado actividad alguna sujeta al control de la Senaclav, se procedió justamente al archivo del expediente. La Secretaría Nacional contra la lucha de lavado de activos y el financiamiento del terrorismo firma justamente este documento y lo hace con quien es su responsable. Estamos hablando del exministro de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Echediaco. O sea, lo que se solicita archivar es la causa de investigación sobre el personal trainer, pero no tiene que ver directamente con la causa puntual de Balcedo, que lógicamente no ha sido archivada. Un tema que se quería aclarar hoy también por parte de esta dependencia del Poder Ejecutivo, tras algunas publicaciones en la red social Twitter que se hicieron sobre horas de la tarde. Gracias, Nicolás. Hoy se me hace más difícil desearte un buen fin de semana, pero lo voy a hacer igual. Bueno, lo mismo, me pasa lo mismo de este lado. Lo voy a hacer igual. Buen fin de semana, buen partido. Un abrazo, Nico. Un momento de una pausa en esta edición central. Ya venimos. ¿Quedo hacer un tono de martes de la mañana? De una pausa en esta edicióniedade de tới de esta edición central. Mira, estamos juntos. Um momento en esta edición central. Uhm, pu Saturday,